El gran tema que tenemos en este momento en la Comuna de San José de la Mariquina con el despido de nuestro labián Eva Callaña que es una de las asesoras interculturales de las comunas que al menos voy a hablar en este momento como representante de uno de los cuatro integrantes de la mesa creo que para nosotros así primero que nada el Estado de Chile a través del señor alcalde que le hace el despido de sus funciones del labián Eva Callaña está vulnerando el convenio 169 eso quiere decir que el señor alcalde no tiene conocimiento pleno de lo que es la temática mapuche de la salud intercultural, de lo que tiene que ver con la conmovisión mapuche creo que el señor alcalde echó al bolsillo a las comunidades indígenas porque quienes fueron que nombraron a Eva Callaña, a nuestro labián, fueron las comunidades aún es más, es tan irrisorio la actitud del señor alcalde que ella en este momento para este año está considerada para ir a Santiago a través de una organización que tienen los asesores culturales de ir a hablar a nombre de la mesa regional de salud de ir a hablar con la presidenta Bachelet ¿qué va a pasar en este caso? si esa persona está siendo desvinculada en este momento nuestra principal preocupación es la desvinculación laboral que se ha hecho en nuestra alamien una de las asesoras interculturales porque hemos evidenciado y estamos viendo en esta praxis que se están vulnerando los derechos en los convenios ratificados por el Estado chileno que es de la OIT y de la ley 19.253 en la que dice que toda resolución que afecte a las comunidades indígenas se les debe preguntar y ellas son partícipes de ese proceso por otra parte también queremos manifestar nuestro apoyo a nuestra alamien ella es una alamien que ya ha muchos años trabajando es hablante del MAPSUMUN tiene una estrecha relación con las comunidades es un avance importante para el programa para todas las acciones que el programa ha tenido a nivel local acá en Mariquina y a nivel regional su presencia acá consideramos necesaria que la administración que la acaba de desvincular nos dé explicaciones claras de los motivos por los cuales ella fue desvinculada de sus labores el objetivo de nosotros de participar en este tragún convocado por la asociación entre MAPSUMUN y Mariquina es manifestar esta postura y tomar acciones en conjunto para que se nos dé una explicación concreta de cuáles fueron las razones extraoficialmente nos han informado que la colega había sido mal evaluada en su desempeño lo cual a nosotros nos parece que tampoco se apega a la normativa normal que nos instruye en que las calificaciones deben ser informadas donde uno tiene la posibilidad de apelar y en este caso no ha sido por lo que consideramos una desvinculación totalmente arbitraria las comunidades que están reunidas acá hoy son representantes de la mesa regional de salud intercultural representantes de los asesores interculturales y asesores interculturales de la red y representantes como lo decía de las mesas comunales de toda la región, de todas las comunas están presentes acá hemos recibido apoyo también de los hermanos Aymara los hermanos Quechua del norte del país de la zona centro, de la zona sur que también están preocupados por este tiempo Marimari Lamián, Marimari Compuche estoy en una reunión acá en San José de la Merquina en apoyo a nuestro Lamián que fue instituida de su trabajo en la cual yo veo que aquí los derechos de nuestro pueblo Mapuche se fueron pasados a llevar porque por el convenio 169 son las comunidades las que tienen que ser consultadas porque nuestro Lamián es nuestro Lamián y no tiene por qué un huinca venir a despedir nosotros somos los que tenemos que ver con los facilitadores y sabemos lo que nosotros le... por qué pusimos allá nuestros Lamián y para qué es el trabajo que ellos hacen como facilitadores y eso lo tienen que decir las comunidades de acá de su lobe, de su territorio le hago un llamado a nuestro pueblo Mapuche a nuestras comunidades indígenas de acá de San José de la Merquina en apoyo de nuestro Lamián que hagan llegar su enojo porque es nuestro Lamián porque ella nos está prestando servicio a todas las comunidades de acá de San José de la Merquina y no podemos ser una vez más atropellados y vulnerados de nuestros derechos como pueblo Mapuche también hacer saber su molestia a todas las comunidades de acá que lleguen a los medios de comunicación que le presten el apoyo a nuestro Lamián que lleguen a entender este señor alcalde a demostrarles que nuestro pueblo no puede ser atropellado una vez más por los huinca quiero compartir esta experiencia y esta información también precisamente porque uno se siente como mujer Mapuche como pueblo Mapuche se siente violentada se violentan los derechos se vulneran los derechos de nuestro pueblo cuando trabajamos nosotros en una instancia pública se nos persigue tenemos persecuciones políticas discriminatorias la verdad es que cuando uno está dentro del sistema trabajando la verdad es que se mendiga participación no es que se la den así el Estado no está dispuesto ni está abierto a entregar la participación como la dice son participaciones entre comillas en realidad porque la real participación Mapuche no está en las instituciones y esta situación que está pasando acá en José de la Mariquina se puede ir repitiendo en todas las comunes de la región y diversificarse en el país por eso es importante también que nuestro Lamián nuestras comunidades nuestro territorio estén firmes como Mapuche luchando como Mapuche no como partido político cuando uno tiene esa mirada profunda y grande de pueblo, de territorio esto tiene otra mirada una mirada de un pueblo que dice la verdad de un pueblo que tiene un proyecto de vida que tiene lengua que tiene un sistema de salud que tiene un sistema educativo y esto en este caso se pasaron a vulnerar todos estos derechos y esta estructura y este sistema de salud Mapuche hicieron llamado a las comunidades a los Lof Mapú a los territorios Mapuche que los programas queden en manos de los territorios Mapuche de las comunidades y no en manos de las instituciones no en manos de INDAP por ejemplo no en manos del Departamento de Salud Municipal no en manos de los DAEM por ejemplo los programas de revitalización lingüística todos aquellos programas que apuntan hacia el desarrollo de nuestra cultura que estén en manos de nuestra gente de nuestro territorio de nuestras organizaciones nosotros tenemos comunidad indígena tenemos asociaciones indígenas y ellas perfectamente pueden administrar estos recursos y contratar el recurso humano técnico para que se lleven esta iniciativa de buena forma con la verdad transparentando todos los hechos y los procesos a seguir y decirle también a los LAMIEN si uno no es cualquier cosa LAMIEN porque nosotros nosotros no estamos aquí LAMIEN por querer estar porque nosotros nos dejaron tenemos un propósito tenemos un objetivo en esta vida para seguir adelante con Mapuche por eso es que estamos acá Chile Mapuche no es cualquier cosa ahora si uno no trabaja de asesora cultural no trabaja de profesora de otras cosas el Mapuche tiene tierra LAMIEN tiene donde caerse muerto por decirlo en otras palabras tiene donde sustituirse y el Mapuche no ha sido pobre nunca ha sido pobre que estamos empobreciéndonos y nos han empobrecido si el Estado con su sistema discriminatorio marginador que tiene eso sí pero que el Mapuche ha sido pobre nunca ha sido pobre nosotros tenemos entonces tampoco no tenemos por qué andar rogándole la huenca besándole los pies a un partido político a un alcalde DC un alcalde PPD un socialista no, nosotros tenemos por qué ser así LAMIEN si tenemos que valorarnos como personas como Mapuche que somos eso es el mensaje que yo le digo a mi LAMIEN no hay que apenarse por este tema si este es un proceso más grande no es un tema de que un asesor queda sin trabajo este es un tema de pueblo una lucha de pueblo hacia allá tenemos que mirar nosotros un saludo